Cuando me acerco a tu nombre, vuelve mi infancia otra vez Madre que la voz, con que pido amor, la pronuncio al fin por ti Madre que la voz, con que pido amor, la pronuncio al fin por ti Mira, te ofrezco la estrella, que tu cintura me dio Para ver tu luz, me vestí de mar, madre del mirar azul Para ver tu luz, me vestí de mar, madre del mirar azul Madre mi canción te nombrará, igual que el tosío a la flor Como si al cantar, quisiera besar, tu sagrado amor de pie Como si al cantar, quisiera besar, tu sagrado amor de pie Sobre el valor de tu mano Se me creció el corazón Y en la tierra gris de la infancia atrás Voy por tu bondad de paz Y en la tierra gris de la infancia atrás Voy por tu bondad de paz Oye, pronuncio las nieves de tus cabellos mamá Y en el madrigal, que atuno tu voz, se hace tuya mi canción Y en el madrigal, que atuno tu voz, se hace tuya mi canción Madre mi canción, madre mi canción te nombrará, igual que el tosío a la flor Como si al cantar, quisiera besar, tu sagrado amor de pie Como si al cantar, quisiera besar, tu sagrado amor de pie Son pelinca la piel de su voz, los caballos del río se van Puma guaca de metal, trueno y tambor, jerqueanata y sal Puma guaca de metal, trueno y tambor, jerqueanata y sal El barro se levanta carnal, aris carcilla del temporal Puma guaca por mitad, sol y mujer, vientre arena y lar El río cruza descalzo por tu balcón minera Puma guaca duerme ya, pregunta el sol y el inca no está Puma guaca duerme ya, pregunta el sol y el inca no está Al pie de charangos tu antiga, de la mano con la luna va Puma guaca poncho y cal y el yuna es luz apagándose Puma guaca poncho y cal y el yuna es luz apagándose Bailas bolleras en el sauzal, simple danza de viento y de luz La puna enferma, quietud, cansado a andar, huma guaca gris La puna enferma, quietud, cansado a andar, huma guaca gris El río cruza descalzo por tu balcón minera Puma guaca duerme ya, pregunta el sol y el inca no está Puma guaca duerme ya, pregunta el sol y el inca no está Si te pido el tiempo que te dio mi sangre Pretendrás que juntara auroras Y en cada silencio donde he visto el llanto demorarte sin amanecer Y al sentir el frío que se entrega con la soledad Todos los cielos abocarán tu piel Mira mi palabra, te deja este olvido que nace sobre tu arena Esa arena triste que me dio tu viento fue desierto por mi corazón Tanto ser el agua que a distancia maduro al collar Y con otro clima se mojó mi ser A la flor del alma que tu llama creció Después tu mano siempre la vistió de gris Para que las sombras sobre tantos vidos Si las hojas mueren sin piedad Llamaré tu nombre que al estar al instante Ahogará callado el grito de mi voz Que dejó de nadar Aprendiendo ausencia mi tiempo que fue una lluvia Como un cielo abierto Que bajo en la sombra llevo el nombre del atardecer Porque su palabra se pronuncia de nostalgia y luz Igual que el nombre que me dio tu amor Voy para el cansancio de cualquier camino Te vuelvo primaverada Sin pedir tu cielo lejos va mi sancia La distancia que puso el adiós Te veré en los ojos cantando tracigos sin perdón Triste bendimia de nogal y miel A la flor del alma que tu llama creció Después tu mano siempre la vistió de gris Para que las sombras sobre tantos vidos Si las hojas mueren sin piedad Llamaré tu nombre que al estar al instante Ahogará callado el grito de mi voz El río me dirá si aún existe El río me dirá si aún existe El río me dirá si aún existe Él Con tu mochiera Con su voz de cristal entre las frontas El que ha visto en sus aguas enllosadas Y ha gozado de tu piel la suavidad Tan lejos estoy de aquel paisaje Tan lejos de su amor y su bondad Que parece que es delirio mi destello De romper esta niebla de orfandad Y volver de nuevo a aquellos días A mi río, a mi selva montará Caminar de nuevo entre las alobres Y en las costas del bravillo Paraná Tan lejos estoy de aquel paisaje Tan lejos de su amor y su bondad Que parece que es delirio mi destello De romper esta niebla de orfandad Y volver de nuevo a aquellos días A mi río, a mi selva montará Caminar de nuevo entre las alobres Y en las costas del bravillo Paraná Caminar de nuevo entre las alobres Y en las costas del bravillo Paraná Caminar de nuevo entre las alobres Y en las costas del bravillo Paraná Caminar de nuevo entre las alobres Y en las costas del bravillo Paraná Caminar de nuevo entre las alobres Caminar de nuevo entre las alobres En tu zarcillo la fiesta lunar Sabe la estrellita de tu mirar Y en la noche de tu pelo se da Sale mi pena cantar Y en la noche de tu pelo se da Sale mi pena cantar Ay muchachita morena, yo te amé cuando la luna, para quedarme en un héroe en tu amor, que se olvidó de la Dios, para quedarme en un héroe en tu amor, que se olvidó de la Dios. Si encuentras al dolor, pregúntale por mí, anduvo por mi pecho, hablándome de ti, las noches de la ausencia, lejana luna abrí. En tu zarcillo la fiesta lunar, sabe la estrellita de tu mirar, y en la noche de tu pelo se da, sale mi pena cantar, y en la noche de tu pelo se da, sale mi pena cantar. Ay muchachita morena, yo te amé cuando la luna, para quedarme en un héroe en tu amor, que se olvidó de la Dios, para quedarme en un héroe en tu amor, que se olvidó de la Dios. Si encuentras al dolor, pregúntale por mí, anduvo por mi pecho, hablándome de ti, las noches de la ausencia, lejana luna abrí. Al color del tiempo, y al frescor del viento, le canta al otoño su triste canción, le canta al otoño su triste canción. A las hojas pintan, el pintor del tiempo, y una triste tarde se muere sin sol, y una triste tarde se muere sin sol. Envejecido el otoño, la muerte llegó, la vida de otoño también floreció, la vida de otoño también floreció. Carnaval del tiempo, se vistió de otoño, y en las hojas danzan su baile final. Y en las hojas danzan su baile final, como si una pena me quemara adentro, me sube tu clima, otoño de amor. Envejecido el otoño, la muerte llegó, la vida de otoño también floreció, la vida de otoño también floreció. Duerme en tu sueño color pan, digo a mi alma tu rubor. Viste mi niño de papel, niña es mi alma que te ve. Tengo en las manos el candor, del villancico que nació, junto a tu boca de coral, yo tan el beso que te di. Ay, cuando te besé, supe que hay besos de metal. Ay, cuando te miré, hubo en tus ojos mi amor cantar. Viste mi sangre, tu bondad, mi triste niño de papel, vivo en tu estrella de carmín, mi muerte lenta en Navidad. Canta en las sombras tu pregón, mira por dentro niño Dios, cuenta del silbo que hay en mí, llora en silencio que no estoy. Ay, cuando te besé, supe que hay besos de metal. Ay, cuando te miré, hubo en tus ojos mi orfanda. Hubo en tus ojos mi orfanda. Hubo en tus ojos mi orfanda. de estrellas la noche de mi soñar el alma se vuelve zamba porque a mi salta quiere cantar el alma se vuelve zamba porque a mi salta quiere cantar que tristes son las ausencias cuando es largo el caminar hallando polvo de olvido por los caminos que siempre van hallando polvo de olvido por los caminos que siempre van por mil senderos que llegan mi salta yo he de volver a besar a tu tierra gaucha esa que un día aprendí a querer a besar a tu tierra gaucha esa que un día aprendí a querer ay salta salta querida tu nombre se hace canción tus selvas y tus montañas están golpeando en mi corazón tus selvas y tus montañas están golpeando en mi corazón me están narrando recuerdos por los caminos del sol y mi afán que está gritando salta querida ya voy ya voy y mi afán que está gritando salta querida ya voy ya voy por mil senderos que llegan mi salta mi salta yo he de volver a besar a tu tierra gaucha esa que un día aprendí a querer a besar a tu tierra gaucha esa que un día aprendí a querer asalta me voy asalta me voy no sabes señor qué lindo es allí los tarcos en flor perfuman de luz el valle donde nací los tarcos en flor perfuman de luz el valle donde nací la son mineral de piedra y de sal misterio ancestral que el tiempo aventó y al alba de un sol bajo al medanal subago a la soledad y al alba de un sol bajo al medanal subago a la soledad por el paisaje del tiempo sube mi canto a la tierra por el color de la ausencia vuelve al verano mi voz por el color de la ausencia vuelve al verano mi voz de verde pintó el monte su acuar el río al pasar recoge del sol murmullo de luz que guarda al cantar que el viejo gaucho olvidó murmullo de luz que guarda al cantar que el viejo gaucho olvidó desgrana el sorzal su vieja canción su talla severa el suave amancay se moja el añil de cielo y metal todo el valle calcha aquí se moja el añil de cielo y metal todo el valle calcha aquí por el paisaje del tiempo sube mi canto a la tierra por el color de la ausencia vuelve al verano mi voz por el color de la ausencia vuelve al verano mi voz sobre su larga paciencia el mojallero hace pie y se le apoya en el alma la sombra del río que muere en su piel miren que son rama las cañas en donde afirma el tanzal por el temblor de la boya sus ojos acuden la sed de pescar pescador de la manza por la quietud con tu silbo me olvido del pan por tu estatura en arena aprende la sombra del árbol carnal por tu estatura en arena aprende la sombra del árbol carnal con el anzuelo mosquita suena tu intento infantil y la mojalla en el aire te bate su muerte de nieve y anís cuando te pida el recuerdo vendrá la luna a pescar y en los caballos del río dolido y lunero te irás hacia el mar pescador de la manza quietud con tu silbo me olvido del pan por tu estatura en arena aprende la sombra del árbol carnal 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 aprende la sombra de la sombra de tiembra el cielo subió, la patria nombra a Jujú y la llevaron en marcha, los decididos de ayer. Lleno de sangre el coraje, el brujo ni bilingo los mira aguantar, tarde en cabeza del juez, no pudo morir su sol, con la garganta de un sauce, lloró a los muertos después. Cuando el caballo volvía, al hombre ya esta guardia que en tierra quedó, en la batalla de las piedras vengo la mano perdedora. Ardió en la noche de retirada, fuego a partir y llegar, mordió el soldado a su luz y su aurora por las venas toca el alma clarín por vencer. Música 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 Por septiembre vuelve el tiempo a florecer la vida, como la tierra vuelve a la flor, como la tierra vuelve a la flor. Música 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 Música